Inbabura Sporting Club firmó un gran año 2023 sin duda, donde finalmente consiguió el tan deseado ascenso a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano. Con 58 puntos el elenco comandado por Joel Armad, el entrenador de 28 años quedó segundo y por tal motivo subió a la Serie A recordando que en 2022 estuvieron luchando en gran parte de la temporada y también llegaron a los cuartos de final de la Copa Ecuador, donde fueron borrados por Independiente del Valle. Otro dato es que Kevin Rodríguez, el delantero de la Union SG, surgió en el club también de Inbabura. Ahora contó con jugadores destacados como Leo Pantoja, Erick Mendoza, Wilson Folleco, Ronnie Calcedo, Guillermo Coronel y Edilson Cabeza. También que fueron determinantes para poder cumplir la meta del ascenso. Aunque todavía está a la espera de ver qué sucederá con esta plantilla este año que viene, el conjunto de Ibarra confía en la línea paraguaya y por tal motivo contarán con Jonathan Benítez, Central y también Fernando Presentado de ofensivo. Pero realmente aquí está aspirando Inbabura. Bueno, Joel Armas tiene la prueba más difícil en su carrera como entrenador y si bien es cierto, el objetivo principal será mantener esta categoría. El cuadro invabureño en 2007 y 2011 ya jugó la Serie A, pero de forma inmediata bajaría lo que es la Serie B, por lo que el ecuatoriano buscará tener un plantel muy competitivo, que se adapte al fútbol de primera de Ecuador y así pueda consolidar una base que permita soñar con hacer historia nuevamente. Para el 2024, Inbabura buscará ser un equipo que complique al resto de clubs. En la Copa Ecuador 2022 ya dio un pequeño aviso cuando eliminó a Liga y a Independiente y le trajo varios problemas, por lo que el subcampeón de la Liga Pro Serie B 2023 nos dará un club que quiera estar peleando los dos últimos puestos. En la primera semana de enero, el cuadro de Ibarra comenzará su pretemporada 2024 en la búsqueda de hacer historia en su regreso a la Serie de Privilegio. ¿Qué piensan ustedes sobre este club? ¿Qué le auguran para este nuevo año? Dejenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.